Bienvenido nuevamente al curso de Java con NetBeans Hoy día vamos a tratar la introducción a las tablas Bien, tenemos como siempre nuestro paquete formularios Y vamos a crear esta vez un nuevo JFrameFrom Está bien, vamos a llamar tablas Y la vamos a llamar tablas 01 Tablas nomás Ok Bien, ahora vamos a aprender un nuevo control Obviamente el control table Y el control table está aquí En nuestra paleta de controles La arrastramos y la soltamos Deberíamos ir a las propiedades Y aquí vamos a buscar la propiedad modelo Le vamos a dar clic en los puntitos que están al costado Y vamos a ver que tenemos un detalle de nuestra tabla En la parte de abajo vemos la cantidad de filas Y la cantidad de columnas Independientemente de todo esto Nosotros vamos a hacer la modificación de todos estos campos Mediante código ¿Está bien? Así que le vamos a dar cancelar nomás Nunca olvidemos que tenemos que dar Tenemos que colocar Sus ID O sus nombre de variable Y en este caso vamos a poner TBL Personas Porque vamos a mostrar las personas aquí Le damos en ok Y ya está Ya está Por el momento solo necesitamos eso ¿Está bien? Un formulario Una tabla libre Y listo Vamos a ir ahora al código En el código En la parte Después de InitComponents Recordemos que InitComponents lo que hace es Inicializar todo el Todo el formulario Y después de inicializar el formulario Nosotros vamos a Inicializar Esta tabla Y para inicializar esta tabla Vamos a usar Un método Externo ¿Ya? Y vamos a llamar a ese método Y le vamos a llamar Cargar Cargar tabla Ok Punto y coma Ahora cargar tabla Tiene que existir Y le vamos a colocar Aquí debajo del main Ahí está Ok Tenemos que poner obviamente Private Y esto va a ser Un método que no va a retornar valor Y listo Tenemos que crear la instancia De una tabla por defecto Y esto se crea de esta forma Vamos a crear un Default Table Model Que va a ser el modelo De nuestra tabla Y a ese modelo Es el que vamos a llenarle De información Y después vamos a asignar Toda esa data A nuestra tabla Y nuestro default Table Model Se va a llamar Data Personas Igual obviamente A New Default Table Model Y ahora aquí nos aparece un error Le damos clic acá Y agregamos la importación De javaswing Table Default Table Model Y ya está Ahora que tenemos eso Vamos a crearle Las columnas Recordemos que No vamos a hacer uso Del diseño que está aquí Lo vamos a modificar Todo Directamente Desde el código Ya que se nos va a hacer Mucho más Fácil Y mucho más versátil Modificar Cuando estemos Programando En sí Este Datos Directamente De una base de datos Vamos a crear las columnas Y esta la vamos a hacer Mediante un string De hecho un arreglo de string Que se va a llamar Columnas Que va a ser igual A Y esta es una forma Rápida y resumida De poner De dar valores A un arreglo Perdón Entre llaves Y es colocando entre llaves El arreglo Y le vamos a poner Un id La otra columna Va a llamarse Nombres Y la otra columna Va a llamarse Apellidos Listo Ahora al Data personas Le vamos a agregar Estas columnas Y eso lo vamos a hacer Mediante el método Data Personas Mediante el método Set Column Identifiers Ok Le damos Enter Y aquí vamos a poner Columnas De hecho NetBeans Ya me lo puso Columnas Este De forma automática Ok Ahora Vamos a ir A los A los datos Que se encuentran A los datos Que rellenamos En la tabla Pero primero antes Vamos a compilar esto Ok Vamos a ver Que tal va quedando Nuestra tabla Ah perdón Antes de compilar Tenemos que asignar Este A la tabla Este Este modelo Por lo tanto La tabla Como se llama TBL Personas Punto Set Model Set Model Y aquí vamos a poner Nuestro nuevo modelo Que es data Personas Que ya me lo puso También De forma automática Guardamos Y vamos a correr Vamos a correr Room Fire A ver Vamos a ver Que es lo que está pasando Listo Y ahora vamos a Vamos a correr Y vamos a ver Que es lo que está pasando ¿Está bien? Era tablas Y Room Fire Si Ahí está Tenemos nuestro formulario Tenemos nuestra tabla Y tenemos nuestras columnas Justamente las columnas Que ya hemos colocado En esta parte De aquí Aquí ¿Verdad? El ID Aquí está El nombre Aquí está Nombres Y apellidos Aquí está Bien Ya tenemos declaradas Nuestras columnas Ahora vamos a Ingresar O vamos a colocar Datos Como filas Y para eso Para eso vamos a seguir Tocando únicamente Nuestro modelo Por defecto de tabla Nuestro data personas Pues para colocar filas Lo que tenemos que hacer es El método Add Row O sea que ponemos Data personas Punto Add Row Y vemos que aquí Nos está pidiendo Un objeto ¿Se dan cuenta? Aquí vamos a colocar Lo siguiente Vamos a crear Primero el objeto De esta forma New Object Y vamos a crear De tipo arreglo Y le vamos a poner Los valores Los valores Siguientes Que van a ser Este Por decir Un ID Según como está En las columnas Primero es el ID Uno El nombre Entre comillas Le vamos a poner Gustavo Y el apellido Entre comillas Sifuentes Robles Y ya está Vamos a guardar Y vamos a correr Y ahí tienen Ahí tenemos A Gustavo Sifuentes Robles Como una nueva fila En nuestra tabla Ok Ahora si ya sabemos Como crear tablas Y como crear columnas Y como dar también Este Colocar Filas En esas columnas Si nosotros queremos Agregar Muchas más filas Pues podemos Poner Muchas más veces La misma instrucción Pero con datos diferentes Dos Y en vez de Gustavo Le podemos poner Pedro Roberto Y aquí le podemos poner Este Torres Torres Peso Aquí le vamos a poner Roberto Paucar Paucar González Por decir ¿No? Por decir Por decir Y pues lo corremos Y vamos a encontrar Aquí Nuestros Tres registros En nuestra Tabla Muy bien Vamos a dejar que corre Y corrió Y ahí están Nuestros tres registros En nuestra En nuestra tabla Muy bien Ahora Bien Hasta ahí Con lo de tablas Vamos a hacer ahora Algo un poco más complejo Ok Vamos a Vamos a crear Una nueva clase Vayamos a Source Package Y vamos a crear La clase de personas Le damos Anticlick Java Class O perdón Vamos a crear un nuevo paquete Primero Que va a ser nuestro paquete De clases Java Package Y aquí Clases Así Luego de clases Vamos a crear un nuevo Java Class Que va a ser Nuestra clase de personas Y le vamos a poner Persona Así en singular Y a nuestra persona Vamos a crear A modo de ensayo Tres variables Privadas Que va a ser el ID Va a ser un entero Perdón Int ID Va a ser un Va a haber un Private Perdón Mientras hablo Escribo otro Private String Nombre Y otro Private String Apellidos Ok Perdón Justo Justo Los Los datos Que estamos colocando Como columnas En nuestra tabla Aquí no olvidemos Que podemos ir A Insert Code Y podemos poner Nuestro constructor Con todo Y también podemos Este Insertar Todos nuestros Getters Y nuestros Zetas Perdón Es enero Y getters And setter ¿No? Listo Y también lo podemos Ubicar Esto en la parte De aquí arriba Ya está Hasta ahí tenemos Nuestra clase Persona De forma clásica Creada de forma clásica Su constructor Sus métodos Get Y sus métodos Set Listo Ahora si regresamos Al código De nuestro formulario Y aquí vamos a hacer Algo Diferente Vamos a crear Primero un ArrayList De nuestras Personas Como simulando Un registro De base De datos Vamos a dar ArrayList Y aquí Persona Le vamos a poner Lista Personas Igual a nuestro New ArrayList Persona Obviamente Tenemos que importar Nuestra Nuestra Librería Nuestra Casa Persona Y también La librería De la ArrayList De Java Util Ok Ya está Ahora Agregamos Lista Persona Punto Add Personas Y aquí me está pidiendo Un objeto Personas Y le vamos a poner New persona Entre paréntesis Los datos De la persona Que me pide Un ID Que es un 1 Me está pidiendo Un nombre Y aquí le vamos a poner A Gustavo Y me está pidiendo Apellidos Y aquí le vamos a poner Así Fuentes Robles Ok Ya está Igual Vamos a crear Tres veces Nuestra persona Y le vamos a poner Pedro Roberto Y todos los datos Que estaban abajo Ok Ahora tenemos Los mismos datos Solamente que Ahora lo tenemos Como una lista De personas Ahora lo que tenemos Que hacer es agregar Esas personas Y como lo vamos a hacer Mediante un form Ok Vamos a usar For Y vamos a agregar A nuestras personas Para eso vamos a usar Nuestro for extendido O sea que aquí Vamos a poner Nuestro elemento En singular Persona Item Que va a ser El que va a iterar Persona tras persona Mientras Continúen los elementos En la lista Y también Nuestra lista Que va a ser Lista Personas Ok Ahora si Vamos a usar Nuestro Data personas Punto Add Row Que nos pide Un objeto Pero que sabemos Que aquí le podemos Poner New Object De tipo Arreglo Y los datos Van a ser Perdón Y los datos Van a ser Claro Los datos Van a ser Los datos De la persona Que es Perdón Vamos a poner Aquí IDs diferentes Dos Y tres Los datos De la persona Que son Lista Personas O perdón En este caso Va a ser El item Punto Get Id Coma El item Punto Get Nombre Coma El item Punto Get Apellidos Listo Una vez Que ya tenemos Lleno Nuestro Data Personas Lo asignamos A nuestra Tabla Personas Con el método Set Model Ok Y esto Tiene que funcionar Vamos a guardar Y vamos a ver Si funciona Y ahí está Nuestras tres personas Eso es el comienzo Por hoy Muchas gracias Nos vemos En el siguiente video Tiene que ver